Por fin sale iOS 14, en este vídeo os voy a explicar todo sobre esta actualización. Tengo que deciros chicos que hoy, 16 de septiembre, sale iOS 14, probablemente a las 7 de la tarde, hora española. Las horas de los diferentes otros países las iré poniendo por aquí. Y tengo que deciros que, lógicamente, tendréis que iros a los ajustes, tenéis que iros a general, actualización de software. Y aquí vais a poder encontrar la nueva versión de iOS 14, que es totalmente recomendable actualizar. Los dispositivos que son compatibles con esta versión estarán apareciendo aquí, a partir del 6S y SE de primera generación en adelante, ¿vale? La verdad que la misma compatibilidad que con iOS 13, así que si tienes iOS 13 en tu dispositivo, vas a poder tener iOS 14. Antes de actualizar algo, muy importante es, lógicamente, tener espacio en tu dispositivo, ya que esta actualización pesará más de 1 GB seguramente, ya que trae muchísimas novedades, entonces tendrás que tener espacio. Algo que os recomiendo es, lógicamente, eliminar vídeos, que es lo que más ocupa probablemente de vuestro almacenamiento, o también, por ejemplo, iros a WhatsApp y borrar de ahí también vídeos que sean bastante pesados. Simplemente tenéis que iros, como veis ahí, a configuración, almacenamiento y datos, y también, bueno, pues gestionar vuestros grupos y borrar cosas importantes. Una vez tengamos esto, ya parte del proceso está ya realizado, pero tengo que deciros que debéis saber también más cosas. Y otra cosa sería, por ejemplo, iros a la App Store e intentar actualizar todas las aplicaciones que tengáis instaladas en tu dispositivo, porque muchas se van a actualizar a iOS 14 y van a cambiar algunos aspectos de la aplicación, así que es muy importante tenerla actualizada. Y después de daros un poquito la chapa con las cosas que hay que hacer antes de instalar, tengo que deciros que también está disponible iPadOS y WatchOS 7 para los que tengáis un Apple Watch y un iPad. Así que pronto sacaré la review o, bueno, las cosas importantes, las novedades de estas actualizaciones, simplemente para que lo sepáis. Y vamos a empezar explicándoos algunas novedades de iOS 14 que debéis conocer. Y si ya las conocéis, enviar este vídeo a alguno de vuestros amigos para que esté atento y sepa qué novedades vienen con esta versión. Por ejemplo, nuevos fondos de pantalla, en este caso tendremos tres fondos con las variantes del modo oscuro que estaréis viendo aquí arriba y también algunas variantes modo oscuro simplemente en este tipo de fondos de pantalla que estaréis viendo, ¿vale? La verdad que este fondo ya existía antes, simplemente se le añade el modo oscuro. Algo también muy importante y que ya conoceréis son los widgets en la pantalla de inicio que podremos añadir en la parte izquierda. De momento solo podremos añadirlos los que, bueno, pues tienen las aplicaciones nativas de Apple, como veis, tiempo, calendario. Bueno, podremos incluso combinarlo gracias a esta nueva función que tenemos aquí que se llama Grids. Y por tanto creo que existen múltiples combinaciones, pero a mucha gente le sorprenden estos widgets. Igual que la biblioteca de aplicaciones que es una sección dentro de las páginas de la pantalla de inicio donde podremos ver aquí todas las aplicaciones que tenemos instaladas o simplemente hay algunas aplicaciones del escritorio que podremos esconder en biblioteca de aplicaciones para que, bueno, pues tenerlas ahí pero que no se nos ocupe muchas páginas en la pantalla de inicio. Además, también podremos esconder páginas enteras con aplicaciones si mantenemos pulsado y pulsamos sobre los puntitos de las páginas podremos entrar ahí a este menú donde vamos a poder eliminar o ocultar, mejor dicho, algunas páginas y que cuando las queramos activar podremos activarlas de nuevo y así poder seguir viendo las pantallas que nosotros queramos. Creo que es algo imprescindible. Y otra novedad muy importante y también esperada es la función de Picture in Picture que podremos encontrarla en YouTube si, bueno, buscamos un vídeo en el navegador de Safari pero hay otras aplicaciones que de forma nativa lo van a ir añadiendo como por ejemplo la aplicación de Apple TV Plus que podemos, bueno, pues ver vídeos en miniatura y así poder hacer otras cosas en las aplicaciones de nuestro dispositivo a la vez que vemos esa película o esa serie. De igual manera hay cosas que están miniaturizadas o compactas ahora mismo como pueden ser las llamadas. Si alguien nos llama ya no nos aparecerá toda la pantalla en grande sino que en miniatura en la parte superior podremos rechazarla o, bueno, pues activar la llamada y, bueno, hablar con esa persona. De la misma manera Siri ahora está en miniatura en la parte de abajo y las respuestas que nos da también son en cuadraditos un poquito más pequeños que no nos tapan toda la pantalla y esto es algo, bueno, pues que a mí me gusta mucho. Cosas del pasado serían, por ejemplo, intentar buscar emojis ahí como un loco porque ahora tendremos un buscador de emojis dentro del teclado para identificar los emojis de una forma mucho más rápida y los que utilizamos recientemente nos aparecerán también por aquí de una manera mucho más sencilla. Así que esto es algo muy positivo también igual que los avisos del acceso al micrófono o acceso a la cámara. Si una aplicación accede a nuestra cámara o al micrófono nos aparecerá una alerta en forma de un puntito arriba a la derecha que será de color naranja si accede al micrófono o si la aplicación accede a la cámara será de color verde. Y aún así entrando en el centro de control vamos a poder ver mucho mejor qué ha hecho esa aplicación y vamos a poder identificarla de una manera mucho más sencilla. En cuanto a la cámara tenemos muchas novedades relacionadas con ello por ejemplo el modo espejo ya no tendremos que voltear las imágenes para vernos bien o también cambiar la resolución de grabación y los FPS desde la propia aplicación de cámara pulsando arriba a la derecha ahí que me parece algo súper, súper positivo. También podemos decir a una aplicación que solo acceda a algunas fotos que nosotros queramos y no a todas las fotos que tenemos en nuestra galería. Me parece una opción también muy recomendable para proteger nuestra privacidad o también en notas ahora podremos realizar círculos perfectos o cuadrados perfectos o flechas perfectas gracias a esta nueva función que manteniendo pulsado vamos a poder perfeccionar las formas que realizamos en la aplicación de notas. Vamos a poder volviendo a la aplicación de fotos filtrar algunas fotos por fotos editadas, por vídeos solamente que nos aparezcan las fotos. Bueno me parece que es una nueva forma de filtrar que aparece con iOS 14 y me parece genial también. Esto no es algo exclusivo de iOS 14 pero simplemente actualizando la aplicación de Chrome vamos a poder en los ajustes en Chrome elegir esta aplicación como navegador predeterminado. Apple ya lo deja así que bueno te lo dejo por aquí aunque suene redundante y también otra cosa que sería en la App Store que también se ha renovado algo que necesitábamos que era la descripción de las aplicaciones ahora sí podemos deslizar y poder descubrir el tamaño por ejemplo que nos va a ocupar de una forma un poquito más sencilla dentro de las características destacadas. Así en mensajes tenemos muchas novedades ya sé que no se utiliza mucho esta aplicación pero por ejemplo vamos a poder anclar mensajes arriba de nuestra aplicación también podremos en un grupo ver quién está escribiendo o simplemente mencionar a una persona dentro de un grupo que antes no se podía hacer o también por ejemplo silenciar una conversación o un grupo deslizando simplemente en la conversación que me parece algo muy positivo para esta aplicación o también con iOS 14 ya vamos a poder utilizar el iPhone como llave para nuestro coche lógicamente siempre que los dos estén habilitados y sean compatibles con esta función. Y tenemos también una nueva aplicación de Apple que se llama Traductor de Apple va a hacer la competencia un poquito al traductor de Google y es un traductor muy sencillo que detectará automáticamente el idioma en el que le estamos hablando y va a intentar traducirlo al idioma que nosotros queramos la verdad que es un traductor más que creo que evolucionará con el paso de los tiempos pero que actualmente funciona bien y rivalizará un poquito con el traductor de Google que es muy conocido. También en Safari tenemos un nuevo informe de privacidad donde va a intentar bloquear los rastreadores que ofrecen y quieren obtener información sobre nosotros y nos aparecerá aquí los que ha bloqueado o incluso los sitios concretos, las webs que tienen estos rastreadores dentro de ellas. Así que es muy importante en cuanto a privacidad esta opción chicos. Para las personas que tengan dificultades a la hora de escuchar sonidos tenemos en accesibilidad un reconocimiento de sonidos por ejemplo si detecta a un perro ladrar o por ejemplo una sirena en la calle o un timbre pues nos va a aparecer una notificación de que ha escuchado este tipo de sonido para las personas que bueno pues tienen dificultades a la hora de escuchar me parece una muy buena opción que ya está disponible con iOS 14. También tenemos una mejora en las automatizaciones, en atajos, tenemos pues nuevas opciones como por ejemplo serían activar el modo ahorro y que por ejemplo realice una función o el bajo consumo o el nivel de batería o simplemente por ejemplo como yo tengo que cuando activo el cargador o inserto el cargador en mi iPhone me active directamente el modo bajo consumo para que así bueno pues cargo un poquito más rápido. No sé si funciona pero creo que es algo una automatización que le puede venir bien a la gente. También a la hora de pues escribir con colores encima de una captura de pantalla tenemos muchas más opciones. Estas tres concretamente arriba que podremos elegir un poquito más degradados o colores diferentes en función del nivel. Así que chicos creo que os he dado muchísimas novedades, más de 20 he contado yo así que os estaré bueno pues escuchando en los comentarios o bueno estaré leyendo mejor dicho todo lo que me digáis. Este feedback primero de iOS 14 puede que salga con algunos bugs, con algunos fallos pero pronto en el mes que viene saldrá iOS 14.1 con los nuevos iPhone que por cierto chicos aún no tenemos fecha de presentación oficial pero pronto lo sabremos. Igual estás viendo este vídeo un poquito más adelante ya han salido los iPhone 12 y estoy yo aquí hablando para nadie pero chicos no pasa nada. En este vídeo creo que he resumido muchísimas novedades de iOS 14 y tengo que deciros que realmente sí vale la pena actualizar. Para los que tengáis dispositivos antiguos os recomiendo esperar al menos una semana para ver que tanto el rendimiento como la batería no se ven afectadas aunque después de 8 betas que hemos pasado no creo que esto suceda pero nunca se sabe así que esperad a que los demás confirmen que funciona bien para vosotros después actualizar que no pasa nada por una semana más que estéis en iOS 13. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo chicos. ¡Chao!